Después de que Six consumiera el viento del norte, simplemente debía seguir su camino hacia aquel muro, pero de pronto se desmayó. Cayó al suelo inconsciente hasta el amanecer. Cuando Six despertó siguió su camino, atravesó el muro y se adentró a un nuevo bosque. Extrañamente, el bosque no recibía toda la luz del sol, sin embargo Six continuó, topándose de vez en cuando con trozos de vidrio. Pero había algo extraño en ese bosque. Una presencia perturbadora se desprendía en el aire. Mientras Six caminaba, se escuchaba un tipo de gruñido extraño que provenía de la oscuridad del bosque, al igual que un sonido como si alguien raspara los árboles. Y también pasos. Parecía que esta vez algo más perturbador que el cazador estaba en este bosque, pero no se acercaba a Six. Six miraba hacia los lados y no lograba ver nada. Y continuaba. De pronto escuchó un ruido que venía de atrás. Y apareció aquella criatura. Aquel ser alto con largos brazos y con garras que le observaba. Él era el guardabosque. Una pesadilla viviente de los perdidos del bosque. Nadie salía vivo de ahí. Un ser deformado por la torre y manipulado por los ojos. Six y el guardabosque se quedaron viendo, pero nunca se acercaron. ¿Quién era aquella criatura? ¿Y cuál sería su historia? Six siguió su camino hasta llegar a una casa en medio de todo el bosque. Mientras más se acercaba a la casa, más vidrios rotos pisaba en el suelo. Y sí, Six había llegado a la casa del hombre de los espejos. Al entrar, Six recorrió los pasillos, hasta llegar a un cuarto con espejos muy altos. De pronto, una voz imponente habló. Bienvenida al lugar donde eres, lo que quieres ser. Dijo el hombre de los espejos, que se reflejó a Six a través de uno de ellos, con un cigarrillo en la mano y trajeado. Aquella pesadilla se dignó hablar por primera vez. Nuevamente las visiones de Six sobre mono volvieron a ocurrir repentinamente. Y el hombre espejo le dijo, No puedes huir de lo que eres, y tampoco puedes ser lo que quieres. ¿Qué abominación ha creado nuestro padre? Al parecer, algo se le fue de las manos. En este momento, Six estaba completamente confundida. El hombre de los espejos no quería atacarla, pero sí quería revelarle algo importante. Antes de toda la invasión, mi vida era una miseria. Trabajé duro durante años, pero nunca conseguí lo que quise. Todas las personas que pasaron por mi vida, pusieron zancadillas tras zancadillas para jamás lograr lo que me propuse. Amigos que al final fueron hipócritas y promesas que las personas que las personas que amé, que nunca se cumplieron. Mentiras tras mentiras. Hasta que todo ocurrió, y lo conocí a él. El único que me ofreció una real promesa. Solo debía dar algo a cambio. Y así fue. Ahora puedo hacer lo mismo que hicieron conmigo. Darme falsas esperanzas de lo que pude haber sido, tenerlo y luego quitármelo. Lo mismo hago con cada hombre, mujer y niño que posa frente a mis espejos. Consiguen lo que más quieren y luego se los arrebato. Pero no solo eso. Les hago conocer el mundo donde realmente vivo. Mi ciudad. Mi alegría. El sufrimiento de todo aquel que pacta con mis espejos. El reino de la tristeza. El humano es tan hipócrita, tan curioso, tan dañino, tan egocéntrico, que por creer que merece todo, es devorado por mis espejos. Yo fui un hombre triste. Pero él se apareció ante mí mientras miraba al espejo. Aquel espejo reflejaba mis sueños y mis pesadillas. Me hacía ver grande a mí mismo. Me miraba como nadie más lo hizo. Y aquí estoy, devorando sueños. Y así devoraré el tuyo. En ese momento, Six se reflejaba en todos los espejos y él estaba dispuesto a consumirla. En un espejo se reflejaba a la dama. En otro, Thin Man. En el tercer espejo, Mono. Y en el último, Verónica. Cuando el hombre de los espejos arrastraría a Six a su reino, hay algo que él no sabía. Six había consumido al viento del norte, por consecuente sus poderes. Y en cuestión de segundos, Six se adentró a la mente del hombre de los espejos, transformada en su peor pesadilla. Aquella que reflejaba lo que el hombre de los espejos miraba en las personas. Una sombra completa, llena de oscuridad, que empezó a atormentarlo por dentro, haciéndolo olvidar de su reino, de su poder, volviendo todo aquel ego. Nuevamente, una profunda tristeza e inseguridad. Hasta que fue devorado por Six, convertida en su peor pesadilla. Después de la oscura visión ocasionada por Six, el hombre cayó al suelo. Los espejos se rompieron y la casa empezó a desvoronarse. Six no dudó en escapar de ahí, saliendo así de la casa. Después de haber devorado al hombre de los espejos. Ella no se había percatado, pero tenía un trozo de uno de los espejos en su mano. Y tal como podía ver la dama a través de ellos, ella vio algo que le indicaría el camino. ¿Quién sería aquella persona? Muchas gracias, guinicheros, por llegar hasta el final de este videíto. Ya me hacía bastante ilusión enseñarles la parte 2 de lo que yo supongo que sería un Little Nightmare 3. Recuerden que esto solamente es teoría, es imaginación libre al vendrío. No hay nada confirmado. Pero si les ha gustado, no olviden dejar su like, explotarlo. Si yo miro muchos likes, pues entonces me animaré a hacer la tercera parte que ya imagino yo sería la final. Así que guinicheros, no olviden tomar agüita, comentarme que les ha parecido el videíto, seguirme en Twitch que pronto haré stream. Y nada, se me cuidan mucho, cuiden sus riñoncitos y como siempre les digo, sigan viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!